Hola que tal chavos como están? Bienvenidos a un nuevo video, este es nuestro primer video del año Y pues la verdad estoy muy feliz de poder estar aquí, se que me tome un poco mas de tiempo para subir un nuevo video Pero pues bueno que les puedo decir? Pues como podrán haber visto en el titulo de este video Les voy a contar 20 cosas sobre mi que tal vez no sabían, tal vez si lo sabían o tal vez no les importa Pero bueno pues seguimos con el video Antes de empezar no olviden de darle click al botoncito de suscribirse aquí abajito Y pues también a la campanita de notificaciones para que sepan cuando suba un video nuevo Que estaré subiendo mas videos, de hecho ya tengo algo de contenido Solo tengo que editar y todo ese proceso Pero pues lo estaré subiendo muy pronto Así que no olviden también de seguirme en mis redes sociales Que se las dejaré en la descripción de abajito Pero pues ya, es tiempo de empezar este video y que conozcan mas sobre mi Número 1 Mi nombre completo es César Ortiz Monte Ya sé que usualmente las personas me conocen mas como César Montes Porque es así como yo tengo en la mayoría de mis redes sociales Número 2 Tengo 20 años actualmente De hecho mi cumpleaños es el 3 de mayo Así que ya se acerca Por fin tendré 21 años Número 3 Soy originalmente de México Del estado de Veracruz Este es un estado muy muy caliente Soy de Tierra Caliente Número 4 Actualmente vivo en Estados Unidos Vivo en un estado que es muy muy frío Muy 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 frío Número 5 Si es la número 5 Si Ok, número 5 Mi color favorito actualmente es el color blanco De hecho por toda mi vida fue como que el color azul Pero ahora me hice muy adicto Se podría decir al color blanco Ya que me encantan los zapatos blancos De hecho pinté mi cuarto no hace mucho de color blanco No sé, ahorita como que el blanco me atrajo mucho Número 6 Quiero ser un youtuber Ya como todos podrán haber visto Trato de subir contenido Así que dejen sus comentarios Cualquier cosita que quieran dejar O ideas sobre videos Son más que bienvenidas Y se los agradecería muchísimo Número 7 Me encantan las redes sociales Y puedo decir que la verdad Soy un adicto a las redes sociales No sé por qué Pero pues bueno Yo creo que no soy el único Pero pues si me declaro adicto a las redes sociales Principalmente a Snapchat Que por aquí se los dejo Para que vayan y me sigan o me agreguen Y también a mi red social favorita Que es Instagram Que por aquí también se las dejo Número 8 Soy un chavo demasiado cursi Número 9 Mi tipo de comida favorita Es por supuesto La comida mexicana La verdad que No sé que Suena obvio Porque obviamente soy mexicano Pero creo que No sé todo eso De las tortillas Los frijoles El arroz Y todo ese tipo de comida La verdad que me encanta Me gusta otro tipo de comida Como la comida italiana La comida china Especialmente la comida china Que también es una de mis favoritas Número 10 Y la verdad que Esto no es algo Que muchas personas saben Pero les Pero cuando yo tenía 8 años Pasé por una situación Extremadamente Ahora si como dicen De vida o muerte Me intoxiqué La verdad que estuve Como a horas De Estuve a horas de morir Y fue una situación Extremadamente Extremadamente Fea La verdad que No le deseo nada A nadie Eso que yo pasé Número 11 Actualmente Estoy en una relación Si estoy en una relación No lo he dado mucho a saber Porque creo que es algo Más como personal Pero pues no tengo Nún problema En que lo sepan Así que Si es una relación Que es a larga distancia Creo que este es Número 12 Desde niño Soñaba Con ser doctor La verdad que ha sido No sé Ha sido algo que Desde chiquito Yo quería hacer De hecho Cuando estaba chiquito Siempre pedía Para cualquier regalo Que me regalaran Como esos instrumentos De doctor Y cositas así Que el botiquín De juguete Y todo eso Porque quería ser doctor Yo me creía un doctor O algo así Pero ahora Actualmente Estoy estudiando La universidad Y de hecho Estoy estudiando Negocios Que no sé Qué chingados Estoy haciendo ahí Por qué lo estoy haciendo Pero pues Ahí estoy Y eso es lo que Estoy haciendo Número 13 Una de mis metas Actuales Meta sueño Lo que quieran Desllamarle Es poder Viajar Y conocer A las 7 Maravillas del mundo Las modernas Las 7 maravillas Modernas del mundo Estoy muy feliz Porque de hecho Ya llevo dos Número 14 De hecho Eso tiene que ver Con la pregunta anterior Pero Cuando tenía 18 años Solamente 18 años Me fui Solito De loco Así de que Ya Fuck it Yolo Lo que quieran Y me fui De mochilero A Europa De hecho Visité Tres países Que fue Francia Italia Y España Número 15 En total He tenido Creo que Como 5 cirugías En general Así en mi cuerpo Entre ellas Están Que me operaron De la garganta Me han operado Del apéndice Entre otras Y pues si Ya en total Llevo 5 cirugías Pero pues Aquí estoy Vivito Y coleando Como dicen Por ahí Número 16 Me gustaría Irme a vivir A los ángeles Número 17 Aunque no lo parezca Y aunque esté Siempre en mis redes sociales Prendiendo fotos Hablando Bla 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 La verdad Que en persona Cuando no te conozco Soy una persona Súper 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 Tímida O sea Soy una persona Así como Que ay dios Aquí sudando Nervioso Y todo Pero si Ese soy yo Súper Súper Tímido Número 18 Tengo Un problema Y no sé Si es porque Soy No güerito Porque no estoy Tan güerito Pero De hecho Desde chiquito Así cuando me reía Súper Súper fuerte Me ponía así Como que Súper rojo Así como un tomate De hecho Me decían Tomate Camarón Lo que quieras Que sea rojo Número 19 Ya casi terminamos Chavos Número 19 Es Mi Nieve Favorita Mi helado My ice cream My favorite Ice cream Es El de dulce de leche No sé Cuántos de ustedes También les gusta Les encanta El helado De Dulce de leche La verdad Que es mi favorito Es mi favorito Así de que Se me antoja Ahorita Me encanta El sabor La consistencia Es perfecto Y pues Por último La número 20 El top Es de que Me encantan Amo Deseo Me Los globos No sé por qué Tengo algo así Con los globos Cualquier tipo de globos Ya sean globos De helio Gas Lo que le quieran llamar O cualquier cosa Así que Tenga que ver con globos A mí me encanta Soy una persona Que cuando es su cumpleaños Me encanta Tener muchos globos Aunque yo mismo Me ponga a inflarlos Como loquito Y así me tome mis fotos Con el montón de globos Y pues bueno Hemos llegado Al final de este video Tristemente De verdad Muchísimas gracias Por su apoyo Por sus likes Por seguirme En mis redes sociales Espero verlos En el siguiente video Y pues nada Los veo pronto Muchos abrazos Y besos Adiós 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 Adiós